Voces del Senado. Programa institucional del Senado de la República de Colombia. ¡Adiós! Valor del hogar, de visitar a aquellos familiares y amigos que hace rato no lo hacemos. Sé que muchos venezolanos e inclusive colombianos no tienen la posibilidad de visitarlos. Para ellos, solo le podemos decir que de corazón los acompañamos y si están en algún lugar de Colombia, esperamos que puedan pasar unas felices fiestas. ¡Buenos días compañeros! Así es Hernando, tengo varios conocidos venezolanos y sé que sus corazones se están llenando de tristeza por estar lejos de sus familiares. Si usted, amable oyente, tiene un conocido venezolano, brindémosle en estas épocas lo mejor de nosotros y una buena compañía. ¡Buenos días compañeros y oyentes! Como complemento de la preocupación por Venezuela, la Comisión de Paz del Senado manifestó su decisión de pedirle al gobierno insistir en la búsqueda de soluciones al conflicto armado con el ELN. Según el senador Alberto Castillo. Y es muy importante que la Comisión se dirija al gobierno nacional en los términos de reconocer la voluntad que ha tenido el Ejército de Liberación Nacional de designar como su máximo negociador también al jefe superior que tiene y creo que eso es importante en la medida que el país debe reconocer el mensaje como un compromiso en la búsqueda de la construcción de paz. También el senador Temístocles Ortega pidió evaluar las relaciones de Colombia con el vecino país Venezuela. Nos parece importante que la sociedad colombiana, el país entero, los gobiernos enteros evalúen las relaciones de Colombia con Venezuela. No estamos por supuesto amparando un régimen que fue poco a poco transitando el tema de la dictadura pero por supuesto también entendemos que un rompimiento de relaciones diplomáticas con Venezuela se convertiría en un riesgo más para la paz en Colombia y en dificultades mayores para toda la sociedad colombiana empezando por asistir de frontera con el vecino país. Desde los estudios de voces del Senado en el Capitolio Nacional le damos la bienvenida a los oyentes de las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia que cada fin de semana a partir de las 7 y 30 de la mañana se enteran de las noticias legislativas. Sin más preámbulos estos son nuestros titulares. Bienvenidos a Voces del Senado. El arte se toma el hall principal del edificio nuevo del Senado con exposición del pintor huilense Carlos Calderón. Facultades para negociar con grupos al margen de la ley aprobado en Comisión Primera de Senado. Proyecto que permite borrón y cuenta nueva en las centrales de riesgo pasó su primer debate en el Congreso. Comisión de Derechos Humanos lidera acciones que permitan disminuir los casos de maltrato infantil. Congreso de la República firma acuerdo nacional por la defensa y el cuidado de las mujeres. La política pública animalista fue tema de análisis en audiencia pública en el Congreso. La Comisión Séptima del Senado en conjunto con la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes discutieron en una audiencia pública las multas para las EPS que no cumplen al país. La erosión costera fue tema de análisis en la Comisión de Ordenamiento Territorial. ¿A qué conclusiones llegaron? En minutos se lo contamos. Bienvenidos a Voces del Senado. Voces del Senado. Iniciativa de la Mesa Directiva del Senado encabezada por el presidente de la corporación, Ernesto Macías Tobar. Primer vicepresidente, Eduardo Pulgar. Segunda vicepresidenta, Angélica Lozano Correa. El secretario general, Gregorio Elhash Pacheco. Y la directora administrativa, Astrid Salamán Carragín. Iniciamos Voces del Senado y les contamos que en las instalaciones del Senado, el presidente del Congreso, Ernesto Macías, dio la bienvenida a la exposición artística del maestro Carlos Calderón, pintor oriundo del Huila, para que enriqueciera el espacio del hall principal del edificio nuevo del Congreso, donde las visitas no se hicieron esperar. Al respecto, el mismo presidente del Senado, Ernesto Macías Tobar, nos extendió la invitación. Permanentemente se facilitan las instalaciones para este tipo de exposiciones. Y desde luego no nos hemos quedado atrás. Tenemos en este momento tres maestros exponiendo. Y en la biblioteca del Congreso hay otro maestro del Huila, inclusive un escultor, el maestro Garzón. De manera que todo lo que podamos nosotros hacer, cualquier grano de arena que le podamos aportar a la cultura, estamos listos para hacerlo. El maestro Calderón, de mi tierra del Huila, hace una bella exposición aquí en el Congreso. Yo creo que vale la pena que los colombianos apoyemos todo lo que tenga que ver con cultura. Por su parte, el pintor Carlos Calderón aprovechó para agradecer al Senado por esta oportunidad única de dar a conocer su obra y el arte regional. Y nos contó cómo ha enfatizado su obra con el paso del tiempo en los seres humanos. Agradezco mucho al Senado porque es una manera de que se muestra la región, los artistas y un buen espacio para visibilizar las cosas. No es que me interese la vejez o no es que me interese a los ancianos, me interesa el tiempo, me interesa el tiempo que está grabado en sus rostros y es como el tiempo hace que el territorio termine grabado en un rostro. Entonces ahí concibo el cuerpo como paisaje y por eso es que me interesan este tipo de rostros. Igualmente el escultor Emiro Garzón Correa, quien ha permeado la nación con sueños escultóricos y voluptuosas formas femeninas, reflejan sus obras Las Brisas de la Inspiración en las riberas del río Aguascalientes, entre Morelia y Belén de los Zandaquíes, trayendo en la plazoleta de la Biblioteca del Congreso una muestra de su producción al alcance de los capitalinos. Las noticias legislativas en Voces del Senado Con el propósito de excluir de los beneficios de indulto o amnistías a quienes estén incursos en delitos de narcotráfico y secuestro, el gobierno presentó una reforma constitucional que incluye en el articulado de nuestra Carta Política un inciso para evitar que negociaciones futuras con insurgentes al margen de la ley consideren delito político actos delincuenciales. Para la ministra de Justicia, María Borrero, hacer claridad sobre lo conexo en cuanto a los delitos políticos es desarrollar decretos de gobierno que están vigentes para futuros acuerdos de paz. Como lo ha dicho el presidente desde su campaña, yo creo que Colombia no puede seguir permitiendo que se escuden en el delito político los grandes delincuentes que han secuestrado y que hacen narcotráfico en Colombia. Yo creo que eso no justifica ninguna actividad altruista como es lo que está detrás de un delito político. Entonces, esto es un alto en el camino y se dice nunca más en Colombia vamos a permitir esa conexidad. Para el ponente de la iniciativa, el senador del Centro Democrático, Santiago Valencia, es una consideración absurda pretender equiparar dentro de lo conexo al delito político actos delincuenciales como el narcotráfico y el secuestro. El narcotráfico que ha sido lamentablemente una gasolina de la violencia que hemos vivido, que ha hecho es alimentar nuevas violencias y el hecho de permitir que sea conexo con el delito político pues lo que hace es incentivar a grupos que hoy no se han desmovilizado a que sigan traqueteando, a que sigan teniendo cultivos de droga precisamente para esquivar la responsabilidad porque saben que eventualmente la corte va a decir que eso tenía que ver con el delito político cuando no tiene nada que ver. Lo mismo el delito de secuestro. De manera que pues aquí lo que proponemos es que a partir de la fecha porque pues obviamente hay un principio del derecho y es que no se puede empeorar la situación penal de una persona que ya ha sido sometida a la justicia pues no podría aplicarse hacia atrás. Pidieron que quedara taxativo en el acto legislativo, allí quedó y por eso queda de hoy en adelante. Voces del Senado Y la información que viene a continuación es de gran interés para todos los deudores morosos. En la Comisión Primera se aprobó el proyecto que busca darle una segunda oportunidad a los colombianos que han sido reportados en data crédito u otras centrales similares. El senador liberal Luis Fernando Velasco explica los beneficios de la iniciativa. Yo plantearía tres elementos centrales. El primer elemento, el término máximo de permanencia de un reporte negativo para una persona después de aprobado este proyecto de ley será de dos años, que es lo mismo que venía en las sentencias de la Corte Constitucional cuando no estaba reglamentado el derecho a la viasdad. Segundo elemento, toda aquella persona que tenga olvidos, que realmente no es el deseo de no pagar, sino la persona que olvidó pagar una cuota de administración de un club o algo muy pequeño, esa persona, para poderlo reportar, se le tiene que notificar dos veces antes. O sea, hay que recordarle, señor, usted está debiendo 40 mil pesos, le damos un primer reporte y después a la semana, dos semanas, señor, no ha pagado los 40 mil pesos. Si en 20 días no se pone el día, ya lo reportaremos. O sea, lo que tratamos de evitar con la ley son los reportes por sumas muy pequeñas que generalmente no es deseo de no pago, sino olvido. Y el tercer elemento es la amnistía, que me parece fundamental, y es que toda aquella persona que se ponga al día en sus obligaciones, no importa el tiempo de la mora, recuperará o se le borrará el reporte negativo en un término máximo de seis meses. Estructurar desde el Estado y la sociedad colombiana la mayor protección de manera integral que se pueda tener para la niñez colombiana será la principal función de la Comisión de Derechos Humanos, indicó el presidente de la corporación, senador Alexander López, del partido Polo Democrático, al concluir la cumbre por la niñez que reunió a entidades del Estado y organismos internacionales. Nosotros tenemos que reconocer un error muy grave, todos desde el Estado y la sociedad misma, y es que todos, la mayoría, la mayoría, la inmensísima mayoría de colombianos somos sensibles frente a los problemas de la niñez, y cada uno de nosotros cree que está haciendo su tarea y lo suficiente para detener esto, pero estamos fracasando cuando nos encontramos con las cifras, y ahí es donde está el fracaso, entonces cada uno, las ONGs, perdónenme, el gobierno, el Congreso, los entes de control, yo cumplí, yo cumplí, yo cumplí, pero tenemos una dura realidad, y es que las cifras aumentan, y cuanto pacto haya en el mundo por la niñez, todos los suscribimos, porque en eso sí hay que reconocerlo, todos los pactos y los tratados se firman, el problema es que las cifras nos están destruyendo a todos y debemos sentir vergüenza por eso. ¿Qué queremos entonces? Que los esfuerzos privados y de todas las distancias del Estado los juntemos, o sea, ¿por qué no coincidir con un alcalde, o un concejal que detecte, o un miembro de la Junta de Acción Comunal que detecte una violación a los derechos humanos de un menor, lo que pasaba en el barrio del senador Iván, y en mi barrio, también en la ciudad de Cálida, en un barrio popular. ¿Cómo logramos que el líder comunal, en lugar de buscar al político para temas específicos, le diga a tales niños en tal esquina, están en riesgo, están consumiendo, y el listado de los niños es esto? La directora del ICBF, Juliana Pungilupi, indicó que se están fortaleciendo los programas que atiende el Instituto, dando énfasis al acompañamiento de las familias de los niños de la primera infancia. El presidente Duque, están las nueve atenciones, pero esas nueve atenciones les falta calidad, y vamos a hacer un énfasis en esa calidad. Atención y acceso a libros no debe ser solamente a lo que debemos apostarle, porque no basta con que hayan unos libros en las unidades de atención. Los libros se deben usar, deben venir acompañados de unos currículums para que los niños usen esos libros y para que se dé el desarrollo cognitivo al que le estamos apostando a nuestra primera infancia. Por lo tanto, hemos encontrado en estos dos meses muchos esfuerzos de mejora en temas de la integralidad de la primera infancia, y estamos prestos a venir acá a darles toda la explicación y todo ese conocimiento técnico y esa valoración técnica que ya hicimos en términos de la atención integral a nuestra primera infancia, y sobre todo, una de las atenciones que es el acompañamiento a la familia de nuestros niños de cero a cinco, también deja mucho que desear, y quiero hacer esa alerta, y me preocupa como directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La senadora de la lista de los decentes, Aida Abella, solicitó dejar a un lado la elaboración de formatos e informes y darle una rápida atención a los colombianos de menores recursos. Para entregar un kilo de arroz, un kilo de fríjol, un kilo de azúcar, una libra de sal, una pequeñita botella de aceite y nueve formularios, presidente, eso es una vergüenza para un país, esto parece un país fallido, dice que para controlar la corrupción, eso no sirve para nada, eso sirve solamente para que la gente se muera de hambre, los niños siguen desnutridos, los trabajadores los echan enfermos, sus padres no tienen trabajo en las transnacionales que sacan el carbón y el gas. Señora de Bienestar Familiar, reúna a esas transnacionales que están ahí en la Guajira a ver qué hacen con el 30% de inversión social, no hacen nada, pagan una maestra de salario mínimo, eso es una vergüenza, lo que está sucediendo en Colombia. Yo sí creo que hay que actuar pero rápidamente, no el escándalo y ya, ya está luego. Señora directora, le propongo que en cambio de estar llenando esos nueve formularios que para controlar la corrupción llevemos los alimentos ya, ¿quién no los llevó? Los llevó la policía en un helicóptero, rápidamente estuvieron y la gente pudo en cada ranchería tener un bulto de arroz, no alcanzamos sino para 30, desafortunadamente la gente lloraba, nunca habían visto un bulto de arroz, medio bulto de fríjol, etcétera, sino miserias, miserias que distribuyen y no sirven para absolutamente nada. Los grupos armados continúan reclutando y explotando sexualmente a los menores de edad y ahora más con la población venezolana, puntualizó el fiscal delegado para asuntos de infancia y adolescencia, Mario Gómez. Es muy doloroso ver que las víctimas de las redes de trata y criminalidad y explotación sexual en Cartagena y en varias ciudades son niñas venezolanas migrantes y eso significa que tenemos que actuar con más esfuerzo tanto en la prevención como en el tema migratorio. Hay también temas de desplazamiento forzado y de violencia. Ustedes han visto lo que ha pasado con poblaciones indígenas enfrentadas en el Cauca. Hace poco destruyeron escuelas donde están los niños y niñas. Hay enfrentamientos que deberían, por supuesto, evitarse a toda costa con un mejor entendimiento entre pueblos fraternalmente concibidos como hermanos que no deberían estar en esta situación. Hay unos cuellos de botella cuando hay abusos sexuales y violencia sexual contra niñas que no son conocidos por la fiscalía pero que sí son conocidos por el DANE porque ahí certifica quién da luz y a qué edad. Voces del Senado La Comisión Legal para la Equidad de la Mujer en el marco de la Semana de la No Violencia contra la Mujer realizó la firma del Acuerdo Nacional por la Defensa y el Cuidado de las Mujeres el cual comprometió al Legislativo en la lucha contra todo tipo de violencia de género. Al iniciar las respectivas plenarias de Cámara y Senado los congresistas portaron como instintivos un guante y una bufanda de color naranja con la que asumieron la responsabilidad de trabajar por la erradicación de la violencia contra la mujer. Para la presidenta de la Comisión Legal de la Mujer Ana María Castañeda este acuerdo es un paso importante para poder garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Cada 26 minutos una mujer es víctima de violencia sexual en nuestro país. Hasta octubre de este año Medicina Legal nos reporta 796 casos de feminicidio y con cortes a septiembre llevamos 103.296 mujeres víctimas de algún tipo de violencia. Señores congresistas yo los invito a que se pongan en su mano derecha el guante naranja que nos pongamos de pie levantemos nuestras manos y hagamos un minuto de silencio por todas aquellas mujeres que han sido víctimas de violencia en nuestro país. La conmemoración del acuerdo suscrito se trasladó a las redes sociales por medio del Hackstacks por un país sin maltrato donde cada uno de los congresistas publicó su compromiso por erradicar los malos tratos contra la mujer. El Senado también es interactivo para que sepan todo lo que aquí ocurre visiten nuestra página web www.senado.gov.co y si quieren interactuar con nosotros pueden seguirnos en Twitter arroba senado.gov.co y arroba noticiero senado en Facebook estamos en www.facebook.com es la senado.gov.co estamos atentos a sus comentarios. Para seguir garantizando los derechos de los animales dentro del nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 una serie de organizaciones animalistas de todo el país en conjunto con el senador Guillermo García Realpe adelantaron en el Senado de la República una audiencia pública con el propósito de aportar insumos que permitan construir toda una política pública animalista que vele por la protección y el cuidado de estos seres. Al respecto el senador Guillermo García Realpe del Partido Liberal se refirió a la proliferación en animales y mencionó las políticas públicas que se buscan implementar. Sobre el tema de proliferación por supuesto todos estos empeños de política pura tienen que ver con eso con el tema de responsabilidad en la procreación de los animales que no haya una indiscriminada procreación pues habrá política pública de adopción política pública de esterilización y entonces digamos que con eso se va a manejar de manera adecuada el tema de tanta presencia de animales especialmente callejeros. Por su parte Natalia Parra vocera líder de la plataforma Alto la organización animalista más grande de Colombia afirmó que el trabajo por la defensa de los animales es fundamental que se vea reflejado en el plan de desarrollo nacional apoyada por la bancada animalista del congreso se sacaron como esos primeros insumos donde nos aterrizamos no que es viable que no que aplica para un plan de desarrollo que no que es legal que no como toda la parte digamos primaria para trabajarlo luego con otro grupo luego en algunas regiones para que lo retroalimenten luego técnicos UTLs de varios de los congresistas aliados se puedan sentar ya a pulirlo en los términos que es sacar unas proposiciones y pues darnos la pela cuando se debata el plan de desarrollo Las noticias legislativas en Voces del Senado Continuamos en Voces del Senado y les contamos que en comisiones séptimas conjuntas se discutió en audiencia pública las multas para las EPS que no le cumplen al país al respecto el senador y primer vicepresidente del Senado Eduardo Pulgar del partido de la U dijo que desde las comisiones se presentó un proyecto para darle toda la facultad a la superintendencia de salud para sancionar a las empresas de salud que no le cumplen a los usuarios para que pueda sancionar de forma expedita a todas estas EPS gerentes de hospitales y la comunidad tenga una respuesta como se lo merece pronta y eficaz y hoy hicimos la primera audiencia pública yo creo que el día 4 de diciembre estamos dándole el primer debate a este proyecto que es uno de los más importantes que se va a estudiar este año en este periodo legislativo de igual manera Olga Lucía Zuluaga directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos manifestó que es necesaria una modificación en la ley para que la superintendencia de salud pueda actuar cuando no hay acuerdo entre las partes y surgen problemas de contratación tiene que ver con el artículo que habla de la función jurisdiccional sugerimos que en ese artículo se incluya que la superintendencia pueda actuar también cuando no haya acuerdo entre las partes para lo que tiene que ver con contratación una de las grandes problemas que tenemos hoy con empresas sociales del Estado es que llega el mes de noviembre y diciembre y nosotros no hemos firmado contrato para las EPS es muy fácil decir es que no quieren contratar conmigo pero cuando ya se va realmente a revisar por qué no queremos contratar por qué no han querido firmar los gerentes nos encontramos es que te clausen las leoninas incluso que están por fuera de la norma pero no hay quienes le adivinan este tipo de situaciones también el senador Honorio Enríquez del partido centro democrático aseguró que las facultades que se le atribuyen a la superintendencia de salud contribuyen a mejorar la calidad de vida de los colombianos con sanciones a las empresas hasta de un congelamiento de 15 años si se faculta la superintendencia se le brindan unas disposiciones y unas facultades especiales que sin lugar a duda lo que contribuye es a la mejora de la calidad de vida de los colombianos por ejemplo se suspende hasta por 15 años aquellos gerentes que no cumplan con las disposiciones del manejo adecuado de los recursos saneamiento de cartera entrega de medicamentos a los pacientes tienen unas multas amonestaciones y la destitución cuando no cumplan con ellos y se ponen cintura muchas instituciones prestadoras del servicio que hoy no lo están haciendo con los criterios de eficiencia calidad y oportunidad de brindarle dientes herramientas a la superintendencia para que metan cintura aquellos actores que hoy no están cumpliendo a cabalidad con la prestación del servicio finalmente gustavo morales presidente de la asociación colombiana de empresas de medicina integral dijo que existen muchas inconsistencias dentro del proyecto que podrían afectar a las empresas de salud como la inhabilidad por 15 años en la contratación algunos de los tipos sancionatorios por llamarlo de alguna forma algunas de las conductas a ser sancionadas están redactadas de una manera tan antigua y tan general que se podría prestar para arbitrariedades y repito eso no es un defecto del proyecto simplemente que el proyecto al reiterar esas normas ya vigentes reitera ese fin por ejemplo hay por ahí una norma que dice que será sancionable con 15 años de inhabilidad y con las multas que ahí se prevé cualquier violación a la ley estatutaria de salud resulta que la ley estatutaria de salud es una norma de 25 artículos y además por su naturaleza de la ley estatutaria está redactada de una manera muy amplia entonces creemos que ahí hay riesgos de lo que los penalistas llaman tipos en plan no quiero decir tipos penales porque claramente aquí no estamos hablando de penales pero ese riesgo yo creo que también se puede afilar con una revisión con lupa de esas redacciones Voces del Senado Hace pocos días se llevaron a cabo los premios política realizados por el portal digital del mismo nombre en dicho evento se otorgaron reconocimientos a diversas personalidades políticas de la escena colombiana con nominaciones y premiaciones en diferentes categorías uno de los senadores condecorados fue el liberal Lidio Arturo García quien durante este evento contó parte de su gestión legislativa soy el doctor de la ley del no cobro a la reconexión de los servicios públicos domiciliarios para los estratos 1, 2 y 3 en Colombia un proyecto que ha sido una lucha inmensa en el seno del Senado de la República y de la Cámara de la República lo cual salió adelante después de haber sido objetado por el presidente de la República el doctor Juan Manuel Santos y presentamos el rechazo a las objeciones presidenciales y obtuvo una votación unánime en todo el Congreso de la República y en muy pocos días pues con el favor de Dios y de la Corte Constitucional le daremos la gran noticia a los colombianos no podemos castigar a los pobres por ser pobres una familia de estratos 1, 2 y 3 paga 15 mil pesos por un recibo del gas y si deja de pagarlo porque cogió la plata para el sustento de su familia lo castigan con un cobro de reconexión de 48 y 52 mil pesos si una persona no tiene 15 mil pesos para pagar un servicio ¿cómo va a tener para pagar 50 mil pesos? yo creo que es la oportunidad para que hoy le reconozcamos a la gente que el gobierno nacional que los senadores de la república estamos para defenderlo Voces del Senado Por iniciativa de la senadora Laura Fortí se llevó a cabo un debate de control político en la Comisión de Ordenamiento Territorial donde se analizó la erosión costera allí quedó clara la falta de articulación de las entidades ambientales del Estado que actúan sin que exista unidad procedimental para las medidas de protección ecológica una de las problemáticas frente al tema existen muchas entidades de acuerdo al plan maestro son más de 40 entidades que abordan este tipo de temas y por supuesto es difícil la articulación pero si se logra una buena articulación sobre todo del nivel nacional con los entes territoriales pues puede existir una sinergia que logre tener un mejor impacto en los proyectos de inversión que se realicen en las costas del país como un tema crítico que afecta a varias comunidades descalificó esta situación el senador conservador Efraín Cepeda quien espera una pronta solución la presión costera es si no mínimo de alza en el nivel del mar está subiendo alrededor de 3 milímetros anuales y por supuesto esta subida del nivel del mar afecta las costas aquí se requiere revisión de ese plan maestro e inversión por ahora las inversiones son muy pocas las del presupuesto general de la nación en los últimos 4 años son exhibos 8 mil millones de pesos solo los diferentes municipios han aportado y departamentos con sus regalías unas sumas superiores en el plan de desarrollo hay un capítulo nuevo que es el capítulo de los océanos esperamos que esto se traduzca en recursos ya hay una donación alemana que no es mucho pero algo ayuda a mitigar Voces del Senado Finalizamos la emisión del día de hoy la invitación a que nos escriban a través del correo electrónico Voces del Senado arroba senado.gob.co y nos cuenten las dudas sugerencias quejas reclamos y comentarios que tengan frente a los temas legislativos pueden conectarse con nosotros a través de las diferentes plataformas virtuales recuerden que nos encuentran en Facebook y Youtube como Senado Colombia y en Twitter pueden encontrarnos como arroba senado gov.co utilizando el hashtag Voces del Senado este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de prensa Raquel Gutiérrez la coordinación de Marit Zapardo y en el trabajo periodístico quien les habla Hernando León Banegas y Tania Melo en la producción Edgar Segura un feliz sábado y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7 y 30 de la mañana ya nació el niño ya tiene un diente ya siente ganas de caminar que traigan vino ron y aguardiente porque toditos quieren bailar yo tengo abrina después el forro luego un merengue cumbial va y ven y que me toquen a mi un pasillo y un bambucillo y un bambucillo y un bambucillo